¿Qué indica la señal en una carretera? a. El final de una autopista. b. Intersección en T. c. Zona de no adelantar. Respuesta. c. Zona de no adelantar. La señal indica que estás entrando en una zona donde adelantar a otros vehículos es peligroso o ilegal. Pregunta. Si ves la señal, ¿qué deberías hacer? a. Ceder el paso a los peatones. b. Prepararte para un giro pronunciado a la izquierda. c. Reducir la velocidad y prepararte para un semáforo. Respuesta. a. La señal indica que los peatones pueden estar cruzando la carretera en esa área, por lo que debes estar preparado para ceder el paso. ¿Qué significa la señal cuando la ves en la carretera? a. Acercamiento a un puente estrecho. b. Calle en un solo sentido. c. División de la carretera. Respuesta. b. La señal indica que la carretera en la que te encuentras permite el tráfico solo en una dirección. Pregunta 4. ¿Qué debes hacer si ves la señal mientras conduces? a. Aumentar la velocidad para pasar rápidamente. b. Mantenerte a la derecha debido a una división de la carretera. c. Parar completamente, ya que es una señal de stop. respuesta. b. La señal indica una división de la carretera por delante. Deberías mantenerse a la derecha para estar seguro. Pregunta 5. ¿Qué indica la señal en una carretera? a. Tránsito en dos sentidos más adelante. b. Puente angosto adelante. c. Fin del carril. Respuesta. c. Esta señal indica que uno de los carriles de la carretera está a punto de terminar, lo que significa que los conductores que están en ese carril deberán fusionarse con el tráfico en el carril contigo. ¿Qué indica la señal en una intersección? a. Señal de alto a todos. b. Unión de tráfico desde la derecha. c. Giro a la derecha prohibido. Respuesta. b. Unión de tráfico desde la derecha. Explicación. Esta señal advierte a los conductores que otros vehículos se unirán al tráfico desde la derecha. ¿Qué significa la señal cuando la ves en la carretera? a. Zona de obras. b. Pavimento resbaladizo cuando está mojado. c. Cruce de peatones. Respuesta. a. Zona de obras. Esta señal se usa para indicar a los conductores que están entrando en una zona de construcción y que deben estar preparados para cambios en las condiciones de la carretera y limitaciones de velocidad. Si ve el signo, ¿qué debe hacer? a. Reduzca la velocidad sustancialmente. b. Prepárese para un giro brusco a la derecha. c. Todo lo anterior. Respuesta. c. Esta señal se usa para advertir a los conductores de un giro brusco a la derecha en el camino. Los conductores deben prepararse para reducir la velocidad y girar de manera segura. ¿Qué debes hacer si ves la señal mientras conduces? a. Prepararte para un túnel. b. Prepararte para una rotonda. c. Prepararte para un cambio de dirección a la izquierda. Respuesta. b. Esta señal se usa para advertir a los conductores que se acerca una rotonda y que deben prepararse para ceder el paso y elegir la salida correcta. Pregunta. ¿Qué indica el letrero? a. Rampa de salida a la derecha. b. Intersección adelante. c. Semáforo adelante. Respuesta. c. Semáforo adelante. Esta señal advierte a los conductores que se acerca un semáforo, lo que significa que es posible que deban detenerse o estar listos para un cambio de semáforo. ¿Qué significa la señal cuando la ves en la carretera? a. Paso de peatones. b. Proximidad a una escuela. c. Cruce de ciclistas. Respuesta. b. Proximidad a una escuela. Esta señal se utiliza para advertir a los conductores de la proximidad a una escuela, lo que significa que pueden encontrarse con niños y deben conducir con especial cuidado. Si ves la señal, ¿qué deberías hacer? a. Detenerte completamente. Es una señal de stop. b. Prepararte para ceder el paso. c. Prepararte para un semáforo intermitente. c. Respuesta. a. Detenerte completamente. Es una señal de stop. Esta señal es una señal de stop que requiere que los conductores se detengan completamente antes de proceder cuando sea seguro hacerlo. ¿Qué indica la señal en una intersección? a. Camino equivocado. b. Vehículo de movimiento lento. c. Entrada prohibida. Respuesta. c. Entrada prohibida. Esta señal se usa para indicar que los vehículos no pueden entrar a la carretera o calle que la señal protege. Cuando te encuentras con una señal de cruce de ferrocarril, crossbook, en la carretera, ¿cómo debes tratarla? a. Como una señal de stop, deteniéndote completamente cada vez. b. Como una señal de yield, reduciendo la velocidad y preparándote para detenerte. c. Cualquiera de los anteriores. c. Respuesta. c. Una señal de cruce de ferrocarril, crossbook, debe tratarse como una señal de yield. Esto significa que debes reducir la velocidad al acercarte a la señal y prepararte para detenerte si es necesario, especialmente si un tren se acerca. A. En una intersección con una señal de stop de cuatro vías, ¿qué vehículo tiene el derecho de paso? a. El vehículo que llega a la intersección primero. b. El vehículo más grande o pesado. c. El vehículo que va más rápido. Respuesta. a. El vehículo que llega a la intersección primero. En una intersección con una señal de stop de cuatro vías, el primer vehículo que llega a la intersección tiene el derecho de paso. Si dos vehículos llegan al mismo tiempo, el vehículo a la derecha tiene el derecho de paso. ¿Cuál de las siguientes señales indica que en la primera calzada solo puedes girar a la derecha y en la segunda calzada solo puedes girar a la izquierda? a. Señal 1. b. Señal 2. c. Señal 3. Respuesta. c. Señal 3. El camino dividido indica que el camino que está siguiendo se divide en dos direcciones separadas. Esta señal se usa para advertir a los conductores que la carretera se dividirá en dos carriles separados y que deben mantenerse a la derecha o a la izquierda según las instrucciones de la señal y el destino deseado. Si ves una señal de límite de velocidad que establece un límite de 65 mph, ¿qué significa esto? a. Debes mantener una velocidad mínima de 65 mph. b. Debes mantener una velocidad máxima de 65 mph. c. Puedes conducir a cualquier velocidad siempre que no exceda los 65 mph. c. Respuesta. b. c. Una señal de límite de velocidad establece la velocidad máxima a la que se te permite conducir en un tramo específico de carretera. En este caso, la señal está indicando que no debes conducir a más de 65 millas por hora. ¿Qué indica una señal de carretera sinuosa en la carretera? a. Hay tres o más curvas seguidas en la carretera adelante. b. La carretera se estrecha adelante. c. Hay un cruce de ferrocarril adelante. c. Respuesta. a. La señal de carretera sinuosa indica que hay tres o más curvas en la carretera adelante. Esta señal advierte a los conductores que deben prepararse para una serie de curvas y, posiblemente, ajustar su velocidad para navegar de manera segura por las curvas. ¿Qué indica esta señal? a. Finaliza la carretera dividida. b. Tráfico de dos vías adelante. c. Comienza la carretera dividida. La señal finaliza la carretera dividida indica que la carretera dividida, una carretera con carriles separados por una mediana o barrera, está a punto de terminar y que los conductores deben prepararse para un cambio en las condiciones de la carretera. ¿Qué debes hacer si ves una señal que indica tráfico de dos vías adelante? a. Mantente en tu carril a la derecha de la línea central. b. Prepárate para girar a la izquierda. c. Acelera para adelantar a los vehículos frente a ti. c. Respuesta a. Mantente en tu carril a la derecha de la línea central. c. La señal, tráfico de dos vías adelante, indica que estás a punto de ingresar a una sección de la carretera donde el tráfico fluye en ambas direcciones. c. Por seguridad, debes mantener tu vehículo en el carril a la derecha de la línea central de la carretera. ¿Qué indica este letrero de, términos de carril? ¿Qué indica la señal, carril termina? a. El tráfico en el carril derecho debe fusionarse a la izquierda. b. El tráfico en el carril izquierdo debe fusionarse a la derecha. c. El tráfico en el carril derecho debe fusionarse a la derecha. c. Respuesta a. El letrero, fin del carril derecho, se utiliza para indicar que el carril en el que se encuentra actualmente está llegando a su fin y debe incorporarse al tráfico en el carril adyacente. c. En este caso, si la señal está en el carril derecho, significa que los vehículos en este carril deben prepararse para incorporarse a la izquierda. p. Pregunta 21. ¿Qué indica esta señal de tráfico? a. Los peatones no pueden utilizar las calzadas. b. No se permite que los peatones permanezcan parados. c. Solo dos peatones a la vez durante las horas pico. c. Respuesta a. Esta señal de tráfico está indicando que los peatones no pueden utilizar las calzadas. Este tipo de señal se usa comúnmente en carreteras de alta velocidad o en otras áreas donde sería peligroso para los peatones caminar a lo largo de la carretera. ¿Qué indica esta señal? a. Prohíbe el estacionamiento. b. Prohíbe los giros a la izquierda. c. Prohíbe los giros en U. Respuesta. c. Prohíbe los giros en U. Esta señal indica que los giros en U están prohibidos. Un giro en U es cuando un vehículo hace una maniobra de 180 grados para proceder en la dirección opuesta. ¿Cuál de las siguientes señales dirige a los conductores a mantenerse a la derecha de la isla de tráfico o divisor? Señal. A. Señal. B. Señal. C. Respuesta. Señal. C. La señal C es una señal de manténgase a la derecha. Estas señales se utilizan para indicar a los conductores que deben mantenerse a la derecha de la isla de tráfico o del divisor. ¿Cuál de las siguientes señales indica que hay un cambio brusco en la dirección de la carretera, como una curva a la izquierda o a la derecha? Señal. A. Señal. B. Señal. C. Respuesta. Señal. C. La señal C son las señales de Chevron. Estas señales se utilizan para indicar cambios bruscos en la dirección de la carretera, como curvas a la izquierda o a la derecha. ¿Cuál de las siguientes señales indica que la carretera adelante cambia de dirección en un ángulo extremo? A. Señal. A. B. Señal. B. C. Señal. C. Respuesta. Señal. B. La señal B es la señal de flecha de una dirección grande. Esta señal se usa para indicar que la carretera cambia de dirección en un ángulo extremo. ¿Cuál de las siguientes señales indica que la carretera principal se curva hacia la izquierda y una carretera secundaria entra desde la derecha? Señal. A. Señal. B. Señal. C. Respuesta. Señal. A. La señal A es una señal de carretera que entra en curva. Esta señal se utiliza para indicar que la carretera principal se curva hacia la izquierda y que hay una carretera secundaria que entra desde la derecha. ¿Qué señal de tráfico te indica que el tráfico puede estar fusionándose en tu carril desde otra carretera o una rampa? A. Señal. A. B. Señal. B. C. Señal. C. Respuesta. Señal. A. La señal A. Es una señal de tráfico que se fusiona. Esta señal se utiliza para alertar a los conductores de que pueden esperar vehículos que intentan ingresar a su carril desde otra carretera o una rampa. ¿Qué señal de tráfico que se utiliza para alertar a la carretera? ¿Qué señal de tráfico indica que no es necesario fusionar porque el tráfico que entra utiliza un nuevo carril que se ha añadido a la carretera? A. Señal. A. B. Señal. B. C. Señal. C. Respuesta. Señal. C. Esta señal de tráfico se conoce como carril añadido. ¿Cuál de las siguientes señales indica que comienza la carretera dividida? Señal A. Señal B. Señal C. Respuesta. Señal C. La señal C es la de que comienza la carretera dividida. Esta señal se utiliza para indicar que estás a punto de entrar en una carretera dividida, que es una carretera que tiene una mediana o barrera física entre las carreteras que van en dirección opuesta. ¿Cuál de las siguientes señales se coloca en el lado más alejado de una intersección en T? A. Señal A. B. Señal B. C. Señal C. Respuesta. Señal B. La señal de flecha grande de dos direcciones se coloca en el extremo más lejano de una intersección en T, para indicarte que sólo puedes girar a la izquierda o a la derecha. La carretera en la que te encuentras no continúa recta en la intersección. ¿Cuál de las siguientes señales indica que hay tres o más curvas seguidas en la carretera adelante? Señal A. Señal B. Señal C. La señal B es una señal de carretera sinuosa. Esta señal se utiliza para advertir a los conductores de que se avecinan tres o más curvas seguidas. ¿Qué señal advierte que se estará fusionando con otra carretera ya que algunos vehículos están saliendo y cruzando su camino? A. Señal A. B. Señal B. C. Señal C. Respuesta. Señal C. Área de entrelazado. Esta señal se utiliza para advertir que se estará fusionando con otra carretera ya que algunos vehículos están saliendo y cruzando su camino. ¿Cuál de las siguientes señales indica que necesitas reducir la velocidad y asegurarte de permanecer en tu carril? Señal A. Señal A. Señal B. Señal C. Respuesta. Señal B. La señal B es una puente estrecho o paso inferior adelante. Esta señal se utiliza para advertir a los conductores que se aproximan a un puente o paso inferior estrecho, donde es crucial reducir la velocidad y permanecer en el carril. Si ves la señal D, resbaladizo cuando está mojado, ¿qué deberías hacer? A. No acelerar ni frenar rápidamente. B. Aumentar la velocidad y cambiar a la marcha más alta. C. Ignorar la señal y continuar como de costumbre. Respuesta. A. La señal D, resbaladizo cuando está mojado, indica que la carretera puede volverse resbaladiza cuando está mojada. ¿Cuándo ves esta señal, qué deberías hacer? A. Reducir la velocidad en preparación para detenerte. B. Reducir la velocidad y proceder con precaución. C. Cualquiera de las anteriores dependiendo de la situación del tráfico. Respuesta. A. Esta es una señal D, estopa delante. Reducir la velocidad en preparación para detenerte. ¿Qué significa esta señal? A. Los ciclistas pueden estar compartiendo esta carretera. B. Los ciclistas pueden estar cruzando tu camino más adelante. C. Todas las anteriores. Respuesta. B. Esta es una señal D, cruce de bicicletas adelante. Cuando ves esta señal, indica que los ciclistas pueden estar cruzando tu camino más adelante. ¿Cuál de las siguientes señales se coloca con la suficiente antelación para alertarte sobre las vías del tren? Señal A. Señal B. Señal C. Respuesta. C. Señal C. La señal C es una señal de cruce de ferrocarril adelante. Esta señal se coloca con suficiente antelación para alertar a los conductores sobre las vías del tren que se aproximan. ¿Cuál de las siguientes señales te advierte, como conductor, que debes proporcionar espacio adecuado para que los ciclistas compartan la carretera? Señal A. Señal B. Señal C. Respuesta. C. Señal C. Explicación. La señal C es una señal de compartir la carretera bicicleta barra diagonal vehículo motor. Esta señal te advierte que debes proporcionar espacio suficiente para que los ciclistas compartan la carretera. ¿Cuál de las siguientes señales indica que hay trabajadores de carreteras más adelante? Señal A. Señal B. Señal C. Respuesta. B. Señal B. La señal B es una señal de trabajadores adelante. Esta señal indica que puede haber trabajadores en la carretera o muy cerca de ella, por lo que debes tener especial cuidado al pasar por el área. ¿Qué señales suelen ser de forma de diamante, como las señales de apertencia, pero son de color naranja con letras negras en lugar de amarillas con letras negras? Respuesta. A. Zona de trabajo. B. Zona de construcción. C. Cualquiera de las anteriores. Respuesta. C. Cualquiera de las anteriores. Respuesta. C. Cualquiera de las anteriores. Respuesta. 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 Cualquiera de las anteriores.